Vamos a ver cómo se calcula la probabilidad de la intersección de un suceso con el contrario de otro. Si yo hago un dibujito, y esto es A y esto es B, el área que me están pidiendo es la intersección de A con no B. No B es lo que está fuera de esto. La intersección de A, que es esto, con lo que está fuera de esto, es el área que yo voy a señalar. Es decir, es la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que te aprendas la fórmula. Que te aprendas la fórmula. ¿Entonces? ¿Qué pasa? No, si solo te estaba preguntando lo de la comita, que es el de abajo de aquí abajo. ¿Qué es el de abajo? Si aquí no hay nada abajo de ningún lado. ¿Puedes escribir, por favor? Venga, escribir. ¿Con realidad de A inter... no, condicionada... ¡Ah, amiga! A, B prima. B prima. Vale. Supone que ahora es probabilidad de A. Esto es. Probabilidad de A intersección no B partido de la probabilidad de no B. No se le quita abajo. No flipes. ¿No? ¿Por qué se le va a quitar? Pues yo te hice... Porque me acabo de decir que es de arriba, se le quita. ¿Se le quita? ¿Qué dice? Aquí no se le quita nada. A, A. Sí, esto, usando esta fórmula sería probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B partido de la probabilidad de no B. Pero es que no se le quita. No se le quita. Es que tenéis un lenguaje matemático horrible. Las cosas no se quitan, no se ponen, no se simplifican o dan ese resultado. Pero no se quitan. Porque abajo también la podría quitar. A ver. Pongo aquí 1 menos la probabilidad de B. ¿Qué pasa? Tú lo que quieres es quitar la comida, hombre. No se le quitar la comida, 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 no se le quitar